Yo soy así Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy tierno, soy dulce a veces y nada me va a cambiar Quiereme tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, y si no sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes Quiereme tal como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad No te engañes, no hay nada que hacer Soy tierno, soy duro a veces Y así es como voy a ser Quiereme tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quédate amor, pero antes Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Con mis noches y mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, y si no sigue adelante Nunca encontrarás amor, nunca encontrarás amor Más amigo, más amante, quédate amor, pero antes Quiereme tal como soy, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, y si no sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes Quédate amor, pero antes Quiereme tal como soy, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, y si no sigue adelante Amante, nunca encontrarás amor, más amigo, más amante, quédate amor pero antes, quiereme tal como soy.